Bueno, soy Fernando Alba, de la provincia de San Juan, músico por naturaleza, hago música electrónica acústica con tubo de PVC, bueno, ando girando y llegué acá a Posada a ver qué onda. Bueno, ¿cómo surge la idea de hacer música con caño de PVC? La idea la saqué de un video de YouTube, de un músico australiano, que hacía algo así, más o menos, el diseño del instrumento no es el mismo, pero sí la escala, la escala musical. Así que lo vi y me encantó, tenía ganas de tener un instrumento de eso, así que me hice uno. Me metí ahí en el mundo de la música electrónica porque yo era de otro palo de la música. Y bueno, acá estoy, dejé mi trabajo y ahora este es mi trabajo, que es lo que más me gusta. ¿En qué trabajabas anteriormente? Trabajaba en bares, de mozo, en la cocina, de barman, busca vida. ¿Has recorrido otros lugares? En febrero hice en Chile, desde Valparaíso hasta Rica, que de Jujuy está como una provincia más arriba, a 20 minutos de Perú. De ahí me crucé a Tucumán, volví a San Juan, me fui a Córdoba, tuve dos semanas y de ahí me vine para acá porque estoy yendo para Brasil, así que bueno, me vine a pasar el fin de semana acá y a mostrar mi arte. ¿Y cómo haces para sacar los sonidos? ¿Es a oído? ¿Cómo lográs esto? Sí, está todo oído. O sea, yo, ¿cómo te puedo decir? Lo afiné, fui probando centímetro por centímetro, con la viola así, hasta que diera el tono original, ¿no? Para poder afinarlo. Y de ahí la música fui probando, probando y escuchando, ¿no? Y componiendo y haciendo lo que va saliendo. Casi lo que hago es casi todo lo que sé hasta ahora y cuando voy sacando cosas nuevas se las voy sumando al show.